Música El grandioso Magdalena, hay que darme tu ciudad, el modelo que se espeja, el fulgor de tu belleza, porque tiene la sonrisa, y el encanto de la brisa, y el hechizo del palmar. El palmar, el palmar, el palmar, el palmar. Barranquillera bonita, nunca te podré olvidar, porque besas cuando miras, y me miras al besar. Barranquillera bonita, nunca te podré olvidar, porque besas cuando miras, y me miras al besar. Barranquillera bonita. Barranquillera bonita, nunca te podré olvidar, porque besas cuando miras, y me miras al besar. Barranquillera bonita, nunca te podré olvidar, porque besas cuando miras, y me miras al besar. Y me miras al besar.